Johnny, la verdad se cierran las vueltas y ustedes con la ilusión de ganar y que maratón no lo hagan. Sí, buenas tardes. Esa es la ilusión que tenemos hoy, de apostar primero a lo nuestro, de que tenemos que hacer primeramente nuestro trabajo y de ahí en más, Dios dirá. ¿Cómo se juegan estos partidos, Johnny? ¿De dónde? ¿Un vida que está dando la vida por no irse? Sí, bueno, hay que dejar todo, como en cada partido. Lastimosamente son cosas que tiene el fútbol, son resultados y vamos a jugar para ganar. Y bueno, como te digo, los demás, lastimosamente, si se dan las consecuencias malas para ellos, es consecuencia, valga la redundancia, como decimos, no de este partido, sino de varios, así que tenemos que afrontar el partido pensando en lo nuestro. ¿No importa si un vida queda llorando en la grama de ustedes un segundo? Bueno, lastimosamente, como te digo, es parte del fútbol, tiene estas cosas y cuando termine el partido se verá. Pero primeramente tenemos que pensar en lo nuestro y en sumar a tres para tener esa posibilidad de estar en el segundo lugar. ¿Qué concepto tiene este vida? Bueno, un equipo que trabaja bien en el balón parado, que tal vez hace transiciones rápidas, que intenta de jugar fútbol, no es tanto de tirar balonazos, pero también nosotros pensamos lo nuestro y que tenemos, venimos conectarles un poco el fútbol en lanza después del segundo tiempo, del partido de maratón y creo que vamos mejorando. ¿Qué jugadores del vida?